Este es un informe para Notis Agasta, 6.45, guardería en Tigre, junto a Marcelo Ronchera alistamos su lancha. Todo estaba listo para hacer un nuevo relevamiento, esta vez al río Huazú y la confluencia del río Uruguay. Nos juntamos con dos lanchas más en la estación de servicio para cargar combustible. Allí estaba el Vasco Sagasta, Daniel Petraca y otros integrantes del grupo. El día se presentaba gris y frío, con viento suave del sector noroeste. Al llegar, los equipos que usamos fueron cañas de 4.30 y 4.50, con líneas con boya cometa y boya ping-pong, las cuales tenían anzuelos número uno con trampa. El viento era muy suave. Los piques rápidamente se sucedieron. A 40 centímetros fueron las que salían. Utilizamos mojarras grandes con filet de dientudo pintado de color cyan, a unos 25 centímetros. El pique era firme y lento en la corrida. Muchos piques se dieron cerca de los juncales. También el filet siam andaba muy bien. Alrededor de 20 piezas fueron las que habíamos sacado a eso de las 17.30. La puesta del sol anunciaba el fin de la jornada y la partida. Todas las lanchas habían pescado tan bien como nosotros. El viaje es la larga, como de dos horas. Pero el paisaje permite disfrutar la vista exuberante en el delta y hacerla corta también. Este es un informe para Notis Agasta. Marcelo Ronchera y Horacio Gato, los reporteros. Loscríbete al canal. Gracias por ver el video.